Estos proyectos y agrupaciones, esto es para ti. Ya 107, ¿cuánto sientes? 107, hermanos de la espuma. ¡Ey! ¡Nos apoderamos! ¿Estamos al aire o no estamos al aire? ¡Claro que estamos al aire! Prendimos la llama, prendimos la llama y prendimos el viernes porque comienza el show de Jan Reddy, dominando a los hermanos de la espuma por la mega. ¡Mucho cuidado y no andes quemando arroz, que la llama está muy potente! ¡Mira qué dice DJ Echo, que está en la casa! Te vi el otro día, ¿no? Estaba de rumbita con el nené Sarkos y con Lenny. ¡Ahí estábamos con Lenny! ¡El nené Sarkos! ¡El triángulo de la Bermuda, buen show que van a tener pronto! ¡Atención! Van a estar presentándose en el teatro de Opresión Abran. Ahí van a estar el nené Sarkos, Lenny y también mi queridísimo DJ Echo. ¡Ahí estaremos! Yo estoy cerrando, papá, demostrando el poder. Además, que eres el que está más viejorro, con tu zarcillito de cruza, los Rostín González. ¡Claro que sí! Y me hice el otro piercing en la otra tetilla, me veo más. ¡Siniéntrico y moderno! Estás desatado, DJ Echo, ¿eh? Tú que no tenías tatuaje, te divorciaste, y bueno, pues, la locura. No paro en mi casa un día, papá. La verdad no, no para en mi casa. Tenemos en línea, ¿qué pasó ahí? No sé. ¿Es una japonesa? Vete para allá, Shumin, tranquila. Oye, vale, DJ Echo, ¿es un asiático o un asiático? Porque tú estás ahorita que comes de todo. No, vale, yo no perdono nada. Mira. Está bien, esa es la modernidad. Tenemos llamada, tenemos llamada. ¿A quién tenemos en línea? A Jesús. ¡Jason! ¡Jason! ¿Qué pasó, papá? ¿Cómo están las deudas, DJ Echo? ¿Cómo están las deudas? ¿Cuánto estás debiendo, papá? ¿Cuánto estás debiendo? Debo 400. Mira, papá, pero tranquilo, que eso se repara. Sigan adelante, que no ha pasado nada, y hoy es viernes, papá. ¿Cómo quieres prender la fiestica y dime qué tan rápido tienes que pagar esos 400? ¿Tienes chance? No, tengo chance. ¿Te lo prestó familia? Tengo, sí. Tengo hasta diciembre. ¡Ay, papá! ¡Sabrosito! Ve saliendo de cincuentica en cincuentica, ocho pagos. Y te da lo que queda de año, y de hecho diciembre lo tienes libre. Claro que sí, mi gente. Aquí sacando las cuentas rapidito, para que seas tu propio jefe. ¿Qué quieres escuchar desde Guadualito, Jason? Este... Bueno, para activar la rumba, ponme una de linfao, pues. Una de linfao, papá. Claro que sí, linfao para adelante. Es que me dicen linfao, party rock. ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres sexy and I know it? ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? ¿Cuál quieres escuchar? Sexy and I know it. Sexy and I know it. Sexy and I know it. Mira, Jason, ¿sabes que yo tengo un tatuaje en el coxis? Que dice, I'm sexy and I know it. Agarra. Ya, ya, ya. Con este es un temible, vale. Line in. Party rock! Party rock! Yeah! Woo! Let's go! Party rock is in the house tonight. Everybody should start it with full time. Yeah! 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 Que buena música moderna, explotala. Party rock is in the house tonight. Oh! Everybody just have a full time. And we gon' make you lose your mind. We just wanna see you. Line in. Shake that. Tenemos otra llamada a Jan Reddy y otro perverso. La perdí, porque me puse aquí a conectarme con la gente. Me puse a conectarme con la buena música. Y me puse a conectarme con las luces que tengo aquí. Claro que sí, en este DJ set de Jan Reddy. Mira, tenemos en línea a Eduard. Es mano de tijera o mano de manguera. Cuidado. ¿Qué dice Eduard? Hermano, ¿cómo están? Todo bien, papá. Todo bien, papá. Todo bien. ¿Sabes con quién estás hablando, no? Sí, con John Reddy. Claro que sí, papá. El de la rumba. ¿Cómo están las deudas, Eduardcito? Cero deuda, papá. Uy, este está limpio. Este está como debe estar. Pulcro. Sanctificado. Así que está listo para la fiesta. Hoy se sale porque hoy se tiene. Hay carne en el pincho, Eduard. Hay billeticos para salir rumbiados con las malvadas. Claro, claro que sí. Mira, ¿y me puedes prestar plata a mí, Eduard? Claro, claro. Es que tengo pendiente otro piercing más. Eso, DJ Echo. Mira, ¿qué cancióncita quieres escuchar, mi pana? Bueno, colócate ahí la de Remember de Summer Love. Esa misma es. Remember de Summer Love es la que vamos a poner para que la gente disfrute. Vamos haciendo el mix aquí. Ya vamos buscándola porque no tenemos idea. Tú me la puedes cantar, Eduard, para ver si Shazam la agarra. Papi, papi, Eduard, ¿estás por ahí, Eduardcito? Sí, 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 cuéntame. Una pregunta que es muy para nosotros mientras va sonando Summer Love, que la pediste y te complacemos. ¿Cuál es tu Rápido y Furioso favorito, papi? ¿Cuál es tu Rápido y Furioso favorito? ¿Cómo que Rápido y Furioso? ¿Qué es eso? Claro, lo sé, Toretto. Oye, vale. Si te repieras la película. La película. Hay como 14. ¿Cuál es tu favorita? La número 6, la 6. La 6. ¡Súbele! Habíamos visto la de la caja fuerte en Brasil y les está buena. Realista. A ver, a ver, ¿dónde están las malcriaditas que nos van a llamar hoy? Mira, mira cómo están las luces. Llegó la policía. La policía de la fiesta. ¡Súbele! Porque se nos fue la hora, se nos fue el programa y se nos fue todo. Un tema más, un tema más, una llamada más. Queremos una malcriadita inversa. Mira, o sea que tengo en el carro una nueva calcomanía. ¿Qué dices? Solo se suben princesitas con pura, con pura... ¿Cómo se llama esto? Con letra de Disney. ¡Epectacular! ¡Bellísimo! ¡Visionero! 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 Ay, bueno, papá, de verdad que DJ Eco, oye a ver si le están patinando o no le está haciendo contacto a la cosa... ¡David! ¡Vie a ver, bueno, David, David, mira! ¡Qué dice, David? ¿Cómo estás, papá? ¡Buen día! ¡Buen día, Diego! ¡Buen día, Diego! ¡Buen día, Diego! ¡Buen día, Diego, desde temprano trabajando! ¡Buen día, Diego! ¡Buen día, Diego! Dos preguntas. Primero, ¿cómo están las deudas y qué quieres escuchar para que el día arranque como Dios manda? Si te digo las deudas, Jonas. Dime un número, dime el número, asústame. Asústame, Maquiavelo, dímelo. Lo que pasa es que yo vivo en Estados Unidos y aquí se debe todo. ¡Ah, no! ¡Debe la vida! Pero fíjate, como esto es contraste, la gente que está aquí en nuestro querido país dice ¡Mi Venezuela bella! Lo que va a pasar es que va a decir, oye, ya no me duele tanto que debo 100, que debo 200. ¿Estás montado en los 12.000? En los 12.000, por ahí pasa una lista. Dos carros, tarjetas de crédito. Más la casa, claro. Es que hay otros países, esos países de los Estados Unidos, todo es a crédito. ¿Qué tema quieres escuchar, mi pana? Mi querido David. Esa es perfecta para el día de hoy. David, la estás partiendo, papá. ¡Qué buena elección, qué buena escogencia, como se dice de lo bien larga de la escogencia! ¡Qué buena elección, qué buena elección, qué buena elección, qué buena elección, qué buena elección! Esto provoca bailarlo en chores. ¡Claro que sí! Y sin nada bajo. ¡Con este nos vamos, Jan Reddy! ¡Line in! Oye, Ale, esta asiática se nos volvió loca hoy, está en cabina. Despedimos el programa de hoy. De hecho, no le damos voz ni a Rodrigo ni a Manuel, porque nos vamos. Esto fue Hermano de la Espuma, pero con la voz de Jan Reddy y DJ Echo. ¡Ciérrala con la frase épica! ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Ya va, que se me apagó el micrófono! ¡Ciérrala, ciérrala! ¡Sí, bebé, aquí volvimos con esta! ¡Nos vamos y volvemos el lunes! ¡Line in! ¡Papi! Te voy a decir algo que te voy a decir a nuestra gente y con esto despedimos. Entonces, escucha esto, escucha esto. ¡Cómprale pila! ¡Súbele! ¡Line in! ¡Ah, ya se va! ¡Esperense un momentico que ya!